El sistema del Colegio Bachilleros de Yucatán cuenta actualmente con poco más de 27.000 alumnos distribuidos en los 72 planteles de la entidad. En el plantel Progreso, ayer inició un nuevo semestre en el que se atienden a 1.208 alumnos distribuidos en 29 grupos, 15 en el turno matutino y 14 en el vespertino. Este centro educativo ahora cuenta con un domo en el área de la cancha para poder realizar actividades artísticas o culturales sin que las inclemencias del clima afecten a los alumnos o maestros. El director general de Cobay, el doctor Porfirio Trejo, animó a los jóvenes a seguir con los estudios y recordó que el Cobay es el subsistema a nivel estatal que cuenta con mayor número de alumnos en todo el estado. Al hacer uso de la palabra, el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, reiteró el compromiso del gobierno del estado de velar por la educación de los alumnos. En su discurso, también reconoció la trayectoria de la maestra Alicia Guillermina Sosa, quien lleva más de 30 años impartiendo clases en el plantel de Progreso. El Cobay Progreso cumplirá en septiembre de este año su 30 aniversario. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.